Tenemos que llevarle a un hospital. Llama a una ambulancia. No debemos moverle. ¡No! ¿Qué ocurre? Pero, ¿qué es eso? ¿Sabes que no puedes escapar? He venido a buscarte personalmente. ¿Sabes que no podemos vivir en el mundo exterior? Venga, vamos a casa. ¿Serán del ejército? ¿Helicópteros del ejército? ¡Vamos, vamos! ¡Basta que me tiren algo! ¡Acabemos con ello de una vez por favor! ¡Sí, todos enunciados! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba las manos! ¡Todos al suelo! Oiga, nosotros solo estábamos... He dicho arriba las manos y al suelo. Pero... Por aquí, por aquí. ¡Baja la cabeza! ¡Quieto, mocoso! ¿Sargento? Sí, señor. ¿Quién es esta gentuza? Son motoristas vagabundos, señor. Volvemos a casa. ¡Me estás haciendo gato! ¡Otrébete a intentarlo conmigo, imbécil! ¡Tensuo! ¡Oiga! ¿A dónde se lo llevan? ¡No pueden tratarnos así! ¡No hemos hecho nada! ¡Déjame!